La justicia estadounidense acusa a cinco militares chinos de espionaje industrial. Estados Unidos ha presentado cargos contra ellos por el robo de secretos comerciales de al menos cinco empresas de energía y metalurgia y un sindicato. La Casa Blanca cree que la información sustraída ha servido para dar ventaja a empresas estatales chinas. El país asiático asegura que las acusaciones son un montaje y ha recordado a Estados Unidos el caso Snowden. Esta es la primera vez que Estados Unidos procesa a representantes de un estado extranjero por espionaje industrial.